Hay una tumba en el mundo que es diferente a todos cuantos hombres son testigos que allí no hay nadie enterrado cuantos hubieran querido que Jesús de allí no saliera pero no era su casa el tuvo que levantarse Tres días estuvo Jonás en lo profundo del mar ya era un hombre muerto pero Dios de allí lo sacó Tres días estuvo Jesús en el corazón de la tierra pero el día número tres Dios le resucitó El diablo estaba presente cuando Jesús expiró vio que un soldado romano le encustó su lanza en su costado como quien dice le dieron el tiro de gracia lo bajaron de la cruz lo metieron en la tumba y le dijo el diablo a la tumba no me lo vayas a dejar salir de aquí y se fue a celebrar con todos sus demonios al infierno la derrota de Jesús y cada momento llamaba a la tumba y le decía tumba ahí está Jesús si aquí está respondía cada momento llamaba diciendo ahí está Jesús si aquí está no te preocupes aquí está tieso como un clavo el diablo siguió la fiesta contento de repente en la tumba vio algo raro y llamó al diablo y le dijo diablo se está moviendo diablo abrió los ojos se está levantando diablo resucitó no puedo detenerlo él vive está vivo resucitó estamos esperando el día cuando habrá muchas tumbas vacías aquel que ha muerto en Cristo ese día se levantará tres días estuvo conás en lo profundo del mar ya era un hombre muerto pero Dios de ahí lo sacó tres días estuvo Jesús en el corazón de la tierra pero el día número tres Dios le resucitó ¡Suscríbete al canal! Gracias.